Ahora lo ocultan, el que emboque, todo emboque en quién es el ganador y incluyendo el ganador nosotros tres, se lleva de regalo, como esto es una cosa deportiva de velocidad una bicicleta, esa es la bicicleta para todos Entonces, tenemos que poner, yo voy a estar con el auto blanco, es el mío Dispítatelo de él, ¿cómo se triunfa? Muy bien, ya está dedicando triunfos el amigo y todavía no largó, imagínate Ni largó y ya está dedicando el triunfo, impresionante Vos estás con el auto amarillo y Anina con el violeta Con el violeta, están los autos en la alargada, ¿a cuánto vamos? ¿Todos anotamos ya? Sí, sí, porque si no por ahí me haces trampo y me anotas cuando ya salió Uno de nosotros tres Tienen que anotar todos Fiscalizar, Rosini Fiscalizame que anoten, porque me parece que la Valdez se hace la viva y anota a último momento para agarroñarse una bicicleta Ya está Acá hay un vivo Hay un vivo, no quiero anotar Hay que anotar, hay que anotar, anotar a ser vivo, Rodolfo Ah, 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 ya, ya, ya Ah, bueno, bueno, bueno Vas a apostar a las carreras cuando te diga que el caballo ganó, pero mirá que vivo Ahí está Muy bien Mariano, ya está Anotó, muy bien Susana, como es una mujer así de moral, digamos, ahí anotó, perfecto Muy bien, ya está Bueno, ¿estamos listos? A ver ¡Esta! ¿Cuántas vueltas? ¿Cómo cuántas vueltas? Súper 6 está autoorganizado 20 vueltas 20 vueltas A 20 vueltas Está el contador en pantalla Está el contador en pantalla ¿Cuál es el de cada quien? ¿Cómo sabe la gente quién va primero ahí? Bobé 3-0 ¿Ahora pone los nombres? A ver, pone los nombres Porque si no ponemos los nombres no sabemos quién va a quién ¿Van a poner ahí abajo? ¿Estás seguro que en este momento alguien va a poder poner los nombres ahí? La verdad a mí me sorprendería muchísimo si consiguen poner los nombres ¡Epa! Muy bien Me encanta torearlos porque les sale Bueno, perfecto, ¿eh? ¿Quién larga? Vos decís, dale Listo ¡Vamos, Nico! ¿Quién me apunta? ¿Cómo vamos? ¿Quién está? Primera, ya viene ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Mariano! Vos, Mariano, no puedes meter mano, no hay trampa Mejor le pegás con trampa No, ¿es tú lo sé? No sé Estoy tan concentrado que no puedo ver nada ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Quién es que está ahí en el medio, Mariano? ¡Saca eso! ¡Pero! Yo me voy para el camino Me voy para el camino Ya, me paró Me parece que ya da un nuevo ¡Vamos, Mariano! ¡Vos, Mariano! ¡Pero no puedes hacer cada vez que sos boom y me entregaste en mi auto ¡No! ¡Ya está! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¡Veinte vueltas ahí? ¡Uno! ¿Quién la ganó? ¡Veintiuno! ¡Hay uno que tiene veintiuna vueltas! ¡Ya, ya! ¡Galina! ¡Otra vez, Galina! ¡Otra vez, Galina! ¡Me da una bronca, la verdad! ¡Qué mal humor! ¡Bien, Galina! ¡Nos reventó aparte! ¡Nos sacó tres vueltas! A ver, a vos te habían votado A ver, para que así lo miro por cámara Mostrame, mirá Mariano Martínez votó su tocayo El otro Mariano ¿Qué más? A ver Mariano también el Tano Rani No liga en bicicleta Votaste por mí Fracasaste conmigo ¿Qué va a ser? No pudo ser Janina ganó Susana con Janina Una bicicleta para Janina Susana, por favor Otra para Janina ¿Y quién más votó por Janina? ¡Muy bien! Máximo votó por Janina También otra bicicleta para Máximo A ver, chicas Ahí van llegando las bicicletas ¿Vos también? ¡Muy bien! Otra para Guishermina Bicicleta para todo el mundo ¡Qué barbaridad! Bueno, mientras todo el mundo Recibe su bicicleta Mientras recibe Vos también te ganaste copa Laureles y la bicicleta Así cuando te bajás del Fórmula 3 Andás un poquito en bicicleta ¿Está bien? Y vos me perjudicaste grosso Primero el tuyo me sacó el mío Después con la mano le pegaste Primero hay que agarrar una cosita de esas Quedé mal con el chispa Quedé mal con el tren Y quedé mal conmigo Y quedé mal conmigo también No, conmigo no Déjame decirle a Cecilia Y no sabe por qué De tu producción A Cecilia de mi producción Y no sabe por qué Corrió a... ¿Ves que hay trampa? ¿Ves que hay trampa? No, no, no No, no 18, tres vueltas, chicas Ahí nomás, tres vueltas, chicas Ah, 20, 18 Tomás chelazo Momento de...